A la hora que me llamen voy Siempre que me llaman llego, sigo para la barranca Siempre que me llaman llego, sigo para la barranca Lo mío es cantar al pueblo, porque ese pueblo es quemada Lo mío es cantar al pueblo, porque ese pueblo es quemada A la hora que me llamen voy ¡Oye, qué bonito! A la hora que me llamen voy Viva la felicidad, que no pare la alegría Viva la felicidad, que no pare la alegría Que colora la verdad Cantar esa vida mía, que colora la verdad Cantar la vida mía Mamá me dijo en un sueño Que fuera Guanabaco Que no tuviera un empeño Que allí se la saben todas y por eso Si me tiran yo voy a tirar Arriba mi gente vamos a gritar Si me tiran yo voy a tirar Vaya la niña me llame loquito Si me tiran yo voy a tirar Pero mira como viene ese negrito Si me tiran yo voy a tirar Vaya yo no creo mamita en que calor le dé control Si me tiran yo voy a tirar Vaya esa gente que está en su casa Que está saliendo por la calle Si me tiran yo voy a tirar Pero di que lo que la servicera estaba en la calle Si me tiran yo voy a tirar Vaya para arriba, vuelve para arriba mi neta Si me tiran yo voy a tirar Vaya su venmigo Si me tiran yo voy a tirar Ay mamá Ay 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 Bájame la música Tírala para el piso Bájame la música Tírala para el piso Buenas noches para todos Oye la gente que está allá arriba que está gozando Con la mano para arriba conmigo así Una palma, una palma, una palma ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está ahí? Las mujeres que vinieron solas ¿Dónde están? ¡Loco bueno! ¿Cómo es? Oye como decimos acá en Colombia Están caigaditos los cubanos Así que Con la mano arriba la que está soltera Soltera sin compromiso Pero quiero saber la gente de Cartagena que está caigada ¿Dónde está mi gente? ¿Mi gente? ¿Cuáles son mi gente? La gente de Turbaco ¿Dónde está la gente de Turbaco? ¡Un quinto! Bueno mira voy a hacer un cuero para la gente que está gozando aquí ¡Oye! Y aquí yo sigo con mi orquesta bonita ¡Aquí, aquí, aquí! Yo sé que la gente me teme pero no ve esta mañana ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ay, mueve la cintura! ¡Qué rico, nena! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! A la hora que me llame, voy 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 Baita, man A la hora que me llame, voy A la hora que me llame, voy En tu hermano yo me quedo A la hora que me llamen, voy Con mi gente solita en la barra A la hora que me llamen, voy Aplausos que se hagan mucho A la hora que me llamen, voy Aplausos para mi gente Así que la sanicera de Cuba